En Socha, Boyacá, comunidad, gobierno nacional y departamental se reunieron para socializar la delimitación del páramo de Pisba, donde miles de familias tienen su sustento diario. Nosotros los campesinos hemos sido parte ancestral del páramo y podemos cuidarlo. Un páramo sin campesino no es páramo. La reunión dejó importantes conclusiones como las modificaciones reales que tendría la zona, la creación de una mesa técnico-jurídica y la iniciativa para que estudiantes de la UPTC sean los encargados de la pedagogía para dar a conocer la delimitación. Aquí hay liderazgo y la comunidad nos ha sentado a que dialoguemos y conjuntamente resolvamos el tema. Y eso ayuda mucho porque estamos pasando del conflicto a la colaboración y yo creo que eso es lo que hace la diferencia y siempre y cuando no lleguemos a una ruta razonable, pues nosotros no procederíamos. Vamos a esperar qué pasa en el Congreso con la ley de páramo. Que no vamos a permitir que aquí se haga una delimitación, que deje a los campesinos sin con qué comer, que deje a una provincia que vive hoy mayoritariamente de la minería sin con qué desarrollarse económicamente y eso pues tendremos que defenderlo. Esta es mi provincia, mi tierra. Aunque el ministro de Medio Ambiente, Luis Guillermo Murillo, no desestimó que se firmara la delimitación del páramo de Pizba, sí ratificó la importancia de que la comunidad no se vea afectada por este tipo de decisiones.